no tuve en cuenta la dirección que estaba tomando mi dron y lo choqué en esa montaña y 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 el gps del dron no es tan preciso él más o menos lo ubica uno pero yo colocaba el gps hacia un lado y él me apuntaba con la flecha que hacia donde me tenía que ir pero yo me volteaba 180 grados y también seguía apuntando hacia el lado donde tenía que ir las coordenadas que me dejó el mavic pro se las metimos al google maps y más o menos nos guiaba por donde estaba pero no son tan precisos realmente nos tocó guiarnos con el último vídeo que estaba grabando el mavic y empezar a buscar por esa montaña con la esperanza cada día encontrarlo de los siete días que estuvo perdido el dron fui cinco días en la montaña porque dos días de esos siete días llovió muchísimo al cuarto día y ya no da un peso por el al quinto día llovió durísimo cada vez me desanimaba más pero me dije bueno voy a hacer este último intento y es una vaca de almata esta es la montaña donde donde se chocó el dron ya mi hermano con el señor que escala y su hijo están subiendo por la parte de allá la idea es que yo desde acá les voy a ir más o menos ubicando porque es muy espeso allá la montaña es muy espesa y hay un pedazo que es un barranco pero por ahí no está el dron la idea es que ahorita ellos hagan un barrito por la parte de acá porque ahí esa partida está descartada y esperamos encontrarlo yo va a estar aquí pendiente avisando bueno estando abajo esperando para dar señales también pude votar como torero ternero miedoso qué pasó yo estaba ahí esperando que esos señores me dijeran lo encontramos pero eso no pasaba y no pasaba y no pasaba y yo me cansé de esperar ahí abajo estar con el peguecito ahí por ahí por la derecha por la izquierda entonces dije no voy para arriba bueno tocó subir la montaña esta cámara no debería sacarla por acá porque es una zona muy hostil aquí vamos con aquí el amigo él no sabe que estamos buscando pero nos acompaña él tiene una alarma él tiene una forma de darle una alarma o de darle luces pero como ya lleva siete días en el bosque ya no tenía ánimos ni de soplar encontramos nuestro poderoso mavic pro estaba por acá mi hermano y los muchachos están más abajo les cuento que lo encontré de arepa parecer está todo mojado pero si no ha prendido no le ha pasado nada todavía vamos a ver qué podemos hacer en el impacto él se chocó hacia atrás y una de sus patas se alcanzó a cerrar no le pasó nada más no tenía ni un rayón la cámara estaba perfecta eso sí estaba en paramado pero yo sabía que eso tenía solución lo que yo le recomiendo es que haga un dibujo del elemento que usted está desbaratando y ponga los puntitos de los tornillos que lleva si es por detrás entonces haga otro dibujo señalando que es la parte de atrás y cada tornillo que quite los va poniendo en los lugares del dibujo con referencia al equipo y lo mejor que pueden hacer es pegarle cinta para que esos esos tornillos no se les muevan de ahí llegó el momento de echarle candela bueno estamos aquí con don fredo soto está listo para volar vamos a intentarlo de qué se trata pues qué es esto sí sí señores déjenlo quieto aquí tenemos a don dronaldo de nuevo en las canchas no se va a grabar bueno lo más importante es que funcionó la cámara se empañaba un poquito después de otros cuantos vuelos que le hice ya no se me empañaba tanto cada vez creo que se le va a ir saliendo más ese esa gotica agua que le quedó en la cámara y definitivamente los sensores de proximidad de este dron no quedaron funcionando pero lo más importante es que lo rescatamos es decir que todavía en mis vídeos les puedo dar bonitas imágenes aéreas de los lugares que esté visitando espero de verdad que hacer muchísimos vídeos con este dron muchas gracias a todas las personas que que me preguntaron que cómo me había ido con el dron pues les cuento que se salvó gracias a dios porque la verdad que he hecho un esfuerzo grandísimo para comprarlo y vale la pena porque es un equipo que le da unas sensaciones muy bonitas no sólo el hecho de estarlo volando sino que cuando vos entregas una pieza audiovisual mostrando un lugar es bellísimo ustedes lo han podido ver en algunas de las cosas que he hecho espero este vídeo no se le haya hecho muy largo muchísimas gracias a todos un abrazo gigante suscríbase a mi canal y si ya está suscrito pues dale ahí en la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo le llegue una alarma a su celular y los invito para que me sigan también en las redes sociales un abrazo pero gigantón que dios los bendiga estoy estrenando gafas vea lo que pasa y me quito las gafas se pilla por qué